Hola, bienvenido a este nuevo video. Algunas de las figuras más importantes y distintivas de la historia han creado alterigos para una gran variedad de propósitos. Un buen alter ego puede mantener tu identidad verdadera en secreto o ayudarte a compartimentar mentalmente opiniones o acciones particularmente difíciles. Un buen alter ego puede ser vital para ayudarte a lograr tus metas. Tal es el caso de Nicki Minaj, quien creó uno de los alterigos más queridos, ya que como se conoce, vivió una infancia muy difícil y durante ese lapso creó varias personalidades para poder sobrellevar sus problemas familiares. Aunque Poindexter no fue creado en su niñez, esta nació por una razón muy simple, pero muy importante. Tal y como ha dicho en varios documentales, su vida giró en torno a una familia disfuncional debido a los problemas de alcoholismo de su padre. Y una de las consecuencias de esto fue el de no tener el apoyo económico suficiente para poder estudiar. Este alter ego se creó con el fin de que los jóvenes estudien, pues como ella lo dijo, es la base de todo éxito en la vida. Poindexter se esconde bajo ese atuendo de niña buena, pero realmente su comportamiento es otro, y como se puede ver en el video de Creep, se esconde en los mejores lugares para ver a los chicos en los vestidores. Como varios de los alter ego, este también se relaciona con personalidades alternas de otros cantantes, pues se asemeja con la personalidad ficticia de Katy Perry, ya que ambas son de estilo semejante y aparentemente son chicas de secundaria, como se puede ver en los videos de ambas cantantes. No podían faltar rumores, y uno de los más comentados es que ambas son Barbie Cats, sin embargo esto no es nada oficial, debido a que jamás se le ha visto juntas y esto solo es algo que se dice entre los fans de Nikki y Katy. Obviamente Dexter es el típico nerd, y se le ve con una peluca rubia, con moño rojo, lentes de aumento, una blusa y un saco. A pesar de que solo apareció en el video de Creep, se confirmó como un alter ego por la misma Nikki. Hasta ahora no se sabe nada más de ese alter ego, pues desde aquel video Dexter no ha vuelto a aparecer en alguna otra canción. Debe de haber una relación con posibles altergos adicionales, tal es el caso de muchas de las personalidades de Nikki, sin embargo, no se sabe nada sobre su posible relación con los demás altergos, pero podría ser más cercano a Rosa, alter ego latino de Nikki, ya que ambas son de comportamiento muy parecido. Sea cual sea la razón por la cual muchos famosos crean una personalidad distinta, no podemos negar que son de gran ayuda psicológicamente. Dentro de este canal encontrarás más videos con temas de gran importancia, te invito a suscribirte y déjanos un comentario para saber tu opinión, ya que muy pronto estaré tratando los temas más inverosímiles que atraen y causan polémica.